La gente que recibe la información, en general, reacciona positivamente. Algunos conociendo un poco el tema, otros desconociéndolo. Pero uno siempre intenta aumentar la cobertura de la sensibilización y de la cantidad de población que pueda estar enterada de un tema que es tan inmenso que lo que parece que la gente hace oídos sordos a veces, a veces se pone ciega y es muy difícil en el sentido penetrar a toda la sociedad en una problemática que es tan inmensa como el tema de violencia a la mujer. ¿Y recurrente? Ah, recurrente, reiterativa, repetitiva, usemos toda la metáfora que le parezca, pero efectivamente eso parece interminable y si uno no toma medidas cada vez más drásticas y más penetrantes, se agranda, porque si uno no avanza atacando la estructura del problema, cada vez vamos a avanzar más, porque resolvemos el problema de una familia, dos, cinco, y mientras el tiempo que nos lleva a eso, van creciendo otros muchachos y desarrollándose que seguramente muchos de ellos van a ser violentos. Así que si no lo toma de otra manera, vamos a luchar contra los molinos de viento. ¿Me explico? Quiero que se entiende bien eso, ¿eh? Es una lucha día a día, digo. No solamente día a día, sino que tenemos que dar paso más de lo que lo natural nos indica. Eso es así. En este caso, la policía, los juzgados, que tienen que tener muy claro cuáles son los derechos de la mujer y cuáles son las obligaciones nuestras institucionales. Digo nuestras porque nosotros también somos una institución, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo pegado en nuestras oficinas para que ellas puedan leerlo, que puedan venir acompañadas, que entendamos que la mujer a veces hace la denuncia y después quiere volver a la casa, ¿no? Pero ya es un paso. No borra todo porque vuelve a la casa. Es un paso que dio. En todo caso se verá cómo se puede seguir con eso. Porque está el peligro de la repetición de la violencia, que crezca, a veces no. Es impredecible. Pero todo eso necesita acompañamiento. Todo eso tenemos que estar cerca. Esto es crucial. Y por otro lado, necesitamos el apoyo de los medios de comunicación. Que hablen claro. Esto es violencia de género. Es un cierto, diría hasta, arrasamiento subjetivo de buena parte de la población de las mujeres. ¿Y esto qué significa? Arrasamiento subjetivo de las mujeres y arrasamiento subjetivo de los chicos. Cuando los chicos empiezan el colegio y tienen problemas, lo primero que encontramos es que han padecido violencia en su casa. No los chicos, las madres. Y esto significa que esos chicos van a tener problemas después por todo lo que les pasó en los primeros dos, tres años de vida. Así que no tenemos a veces idea de la envergadura y de la gravedad que tiene esto. Por eso, de alguna manera, lamentablemente lo sabemos. Hacemos poco. Hacemos mucho en relación, a lo mejor, a lo que hacíamos antes. Colaboran las instituciones. Intentamos capacitar ahora a los futuros policías locales. Esto lo estamos haciendo en el marco de la mesa de violencia, de la mesa distrital de violencia. Queremos pegar, hemos hecho un afiche dando los derechos de las mujeres y las obligaciones de la policía para donde se hacen las denuncias. Tenemos que pegar esto en las comisarías, en las ocho comisarías de Moreno. Tenemos que penetrar las instituciones, pero también necesitamos mucho de la población. Si no, imposible. CC por Antarctica Films Argentina